Hola, muy buenas noches. ¿Cómo venía? ¿Va parecido desde el primer tiempo de la historia? Muy buenas noches, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que están conectadas, muy contentas. Sabíamos que el partido no iba a ser fácil. Nuestro glorioso deporte, el partido no iba a ser fácil. En cualquier estadio donde venga a mostrar, no va a encontrar ningún rival tampoco que vaya a protegerse del deportivo Pereira. Por eso está ocupando un momento muy especial en el fútbol colombiano, pero Tolima sabe que debe demostrar lo que ha venido esperando y a terminar eso. Campeón del primer torneo. Un muy buen primer tiempo, un excelente juego de ambos equipos. Esperamos lo mejor en el segundo tiempo, Pereira ir a tener que salir a buscar el marcador y Tolima tomar recaud. ¿Usted cree que este campeón se pudiera final? En el fútbol nada está escrito. En el fútbol cualquier remarcador, cualquier situación se puede dar. Y si retoma el profesor Alexis Márquez, de pronto un juego mucho más punzante podría de pronto hacerle daño a Tolima. Lo que sucede es que Hernán Torres, un técnico en este equipo, sabe muy bien también resguardar su equipo y no le va a quedar muy fácil al pedir a buscar ese empate. Yo creo que es un segundo tiempo importante. Si llega a ir al pate, vamos a penaltis y es incierto. Penaltis, si no se sabe qué pasa. Ok. ¿Y usted cómo ve el ambiente en el estado? ¿Usted cree que es un poco posible para los hinchas de Tolima o... Nunca. Nunca. Y lo digo con todo corazón. Me ha sucedido nada acá a 35 años y que tengo como el indio fijado por Colombia y Sudamérica. Es una de las mejores tierras y el halago es real. Nunca ni una mala palabra. Ni los hinchas en el otro costado. He hablado con ellos y le han dado un muy buen trato. Así es de que felicitaciones Pereira. Felicitaciones a la hinchada. Son muy puntos y lo más importante es que ustedes reciben los hinchas de Tolima. Muchas gracias. Esperamos que siga disfrutando de este partido y que sea el mejor resultado y el más justo para el equipo. Que así sea, que gane el mejor. El fútbol debe unir las pasiones, debe unir los colores, debe unir las razas. Colombia es uno solo. El deporte es uno solo y así es de que debemos de ir adelante. Mil gracias y éxitos a ustedes también con todas sus producciones.